Bueno, seguimos. El flúor que tiene el menos. El igual, o sea, los números, los protones y los neutrones son iguales. Tiene, no el protón y tiene el protón. ¿Por qué me he equivocado esto de ti? No me has dicho nada, ¿pero te están esperando? Que sí, que me he dado cuenta. ¿Y por qué no me lo has dicho? Te lo he dicho ahora. Ya. Eso es el contra. O sea, tú dices que te equivocas para que el alumno se me cuente y la luna dice que te lo iba a decir después. ¿Por qué? Ahora, normalmente tendría 9 electrones. Si tiene una carga negativa más, que tiene... Uno más. 10 electrones. ¿Por qué? Porque ahora... Tiene 9 protones, más 9, menos 10 electrones, menos 1. ¿Vale? Y me quedaría el que tiene carga positiva. Por ejemplo, es... El litio. Por 3, por 3, por 3. ¿Quieres que hace fuerza para la cabeza? Por la multiplicación de cámaras, se pone. ¿Vale? 3. El litio que tuviste. Tiene... El litio más. 3. El litio tiene. 3, 7. Sería. 3, 4. 4. Normalmente tendría. En carga negativa, 3. Pero si tiene una carga positiva, ¿qué le ha pasado? Ya es. Tengo un litio, se le llama... El litio de base. Pierde un electo. ¿Vale? 3, 7. 3, 7. Propiedades de las potencias. Fácil, ¿no? Te suena, ¿no? Sí. ¿Cómo? Eso me lo van a preguntar así. Sí, trabajan en una tabla. ¿Cuándo la hacen? En una tabla y rellenarla. Sí, trabajan en una tabla. Número, júna,dle. Yhorse y appears. minorito. Iscriba en una tabla tuya y te unirá.